Cuando compongo un corrido, sé lo que voy a cantar Va dedicado a un amigo, José Chaydez Villarreal Nacido allá por Chacala, hombre sincero y formal Hombre de mucho cerebro, de niño se le notó Amigos hizo a montones, mucha gente lo apreció Firmesate en palabras, todo mundo lo notó La vida tiene un destino, y un traidor se lo marcó Porque allá por Tamaulipas, a balazos lo mató A traición tumban al hombre, y eso no perdono yo A la alegría y la parranda, que pone a mucho sabor De la música norteña, le gustaba el acordeón Tomas al sonar las teclas, y se amanecía el viejón Del muy bonito recuerdo, que la vida nos dejó Betito Chaydez, un niño, querido por el señor A Dios pide por su padre, va a visitarlo al panteón De la Baja California, hasta Chacala voló Un gavilán enojado, y desde el aire gritó Dos de Raquel ni plebada, de aquí los vigilo yo Dos de Raquel Gracias por ver el video.